¿Qué hago con YouTube? Ya os contaré por qué Playa de verano total Estos momentos son los momentos en los que más me gustaría tener Voy a ponerme la mascarilla y mirad que vista más bonita Toda la compra que he hecho en Trader Joe Qué raro, de chocolate Vale, he conseguido salir de casa También creo que, ¿por qué no? Puedo ser una rancia No, 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 no No, 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 no Sí ¿Vamos? Venga, vamos Buenos días, buenas tardes, buenas noches Para mí, obviamente, buenos días Que me acabo de hacer el café Es súper tarde ya, no sé qué día es Diez y largos de agosto Lo que acabáis de ver ahora, realmente No lo grabé hoy, lo grabé el domingo pasado Que intenté hacer vlog y me levanté Como con toda la motivación de hacer vlog Pero fue uno de esos días que no Tal cual empecé a grabar Tal cual dejé de grabar Pero no quería deshacerme de esos clips Dejándolo por aquí, también es como que dejo constancia de que hay días que me levanto Y quiero hacer las cosas de una manera y luego me salen de otra O que hay veces que me levanto bien y hay otras veces que me levanto mal No es que no sepa qué grabar, sino que real me da mucha ansiedad coger la cámara Dejando eso a un lado, ya han pasado cinco días Estoy más tranquila Y os acordáis de la Raquel que tenía que mirar el tiempo en invierno Para organizarse las salidas y las entradas porque llovía Y yo me había organizado porque tengo que hacer compras grandes Lo sé, un viernes, pero este fin de semana vamos a estar prácticamente en casa Y la semana que viene no vamos a pisar la calle Ya os contaré por qué Entonces digo, hago compras grandes porque es que estoy Literal, tenemos que ir al súper sí o sí Ayer pedimos para comer de hecho Y por la noche hice una pizza de estas que yo solía comprar los polvos Y se mezclaban con vinagre de manzana y agua Las hacemos mucho durante el invierno, pues eso, comimos Y se ha levantado lloviendo y no solo eso Sino que empieza a llover otra vez a las 12 Que justamente voy a clase a las 10, a las 11 salgo Vengo a mi ducho y a las 12 salgo yo de mi casa Que no sé exactamente qué va a pasar con mis planes de compra No sé si iré, si no iré Si iré y me volveré en Uber, no lo sé Pero os quedáis conmigo Y nada, es que no nos esperábamos que en agosto volviesen las lluvias Por eso yo no había tenido esto en cuenta Pero esto es cierto Últimamente compro este yogur que se llama culina Viene así en botecitos de crustal Súper mono, está súper rico Es vegano y es súper súper espesito Me encanta, está súper rico Este es de rosa y lavanda Y bueno, no me lo comí entero Entonces le voy a añadir unos pocos arándanos y canola Y me como la tostada Y esto Y de aquí voy a coger una de mis cucharas de Anthropology Que todas las mañanas desayuno con una de ellas Y así ha quedado mi desayuno Me ha hecho gracia el bote de cristal Porque siempre lo guardo Y quería preguntaros Si hay alguien más como yo Que siempre hace esto con los botes de cristal Porque esta mañana me ha dicho Pau, ¿te das cuenta de que esto no puede seguir así, no? Y me ha hecho gracia y digo Voy a preguntar si hay alguien más loco como yo Con los botes de cristal Porque es que tengo toneladas O sea, es que tengo demasiado, de verdad Mi cucharita aquí Porque no se puede meter en el lavavajilla Y lo demás al lavavajilla Le acabo de decir a Pau Que hoy en barretienen especial verano ¿Os acordáis en Halloween? Que me regalaron unos calcetines Porque te invitaban a ir disfrazada si quería Y luego repartían premios Dejaré por aquí una foto para que lo veáis Las que no sé si ese día hice vlog o no hice No sé si habéis visto los vídeos de Halloween Pero es que el mes de noviembre Me lucí con los vídeos de Halloween Porque es que tenía vídeos de Halloween Cada día que subía vídeos Era algo de Halloween Que hicimos la fiesta y todo Qué guay Y ya casi, casi que ha pasado un año O sea, se está acabando agosto Que normalmente desayuno en la mesa Pero luego me traigo el café aquí al sofá Y me veo un vídeo, pues eso De lo que dure 10-15 minutos Me lo voy tomando tranquilamente Muy a gustico Y hace una semana Youtube me recomendó a Laura López Que yo ya la había visto en alguna ocasión Pero por alguna razón No la había visto tan seguido O no sé Y no sé, me da con mucha ternura Porque aparte de que ella es súper mona Está haciendo vlog diario Y enseña a veces en Mallorca Pues de alguna manera Es como si viese Granada Pues veo Mallorca Y me hace sentir cerca de casa Su perrito también hace un montón de deporte No sé, como que creo que congenio bastante con ella Y me gusta Así que si no la seguís Echarle un vistazo Y nada, ahora me voy a tomar el cafelito aquí Y después voy a ver que me pongo para la clase de verano Si sigue el suelo de mojado, tío Creo que va a lloverme Y ahora voy a hacer la cama Que mirad quién es aquí Hola, gachito ¿Estás durmiendo todavía? Esto es lo más cerca que mi ropa de deporte puede estar Legging normal Esto me lo regaló Pau el año pasado Un sujetador deportivo normal Y me he plantado esta comiseta de Zara hace 300 años encima Hoy voy a una clase en la que sudo tanto Que he decidido llevarme toallita Así que aquí tengo mi toallita preparada El teléfono preparado Y la mascarilla Que por cierto, todo este dinero que veis aquí Que hay casi 100 dólares Pero en realidad he ganado Casi 300 Os te voy a contar como lo he ganado Y no voy a llegar muy lejos Si no me pongo calcetines Así que voy a ponerme los calcetines de barrio Estos me encantan Tienen el tie-dye Me parece monísimo Y luego este iconito de una palmerita Lo único que ya de lavarlo Y de tanto usarlo El grip este La pegatina esta de aquí abajo Ya no está tan... Pero bueno, me lo sigo poniendo Y para completar el outfit Creo que me voy a llevar este bolso Ahora ya sí que voy de playa de verano total Mascarilla lista Y este es mi outfit A mí en estas cosas me gusta formar parte Porque creo que, no sé Me da más ilusión ir También creo que, ¿por qué no? Puedo ser una rancia Ir a hacer el ejercicio como siempre O puedo coger la oportunidad De hacer este día O este entrenamiento más especial Así que aquí voy Me da un poco de vergüenza ir así Porque justo hoy No es que haga un día Como para ir en plan Hawái Pero bueno, es lo que hay Un solvito de agua antes de salir Que luego lo voy a agradecer A ver El accesorio estrella de verano De alemán En la playa Son mis chanclas con calcetines Ahora ya sí que estoy lista Acabo de salir de clase Y bueno, no lo vais a ver Pero está lloviendo O sea, no sé cómo voy a llegar a casa Porque literalmente está lloviendo un montón No es cierto, ha sido la única que ha ido disfrazada Me han sacado una foto con la profesora He llegado a casa Me he duchado Y me he preparado el colágeno Que no me lo había tomado hasta mañana Me voy a beber todo esto de agua Para hidratarme bien después de la clase Y también porque me voy a ir a la compra Y lo malo En estos momentos Son los momentos En los que más me gustaría tener coche En esto Y cuando decimos de ir a hacer excursiones Y tenemos que alquilar coche Y están súper caros Pero justo el día Que tengo que hacer compra grande No puede venir Pau Que vuelvo cargada Porque ya habéis dicho muchas veces Al Trader Joe Tardo como 30 minutos en llegar Más luego lo que vuelvo cargada Más luego suéltalo todo Y vete allí En fin Me gusta mucho ir a la compra Me encanta ir a los supermercados Pero grabo más cómoda Cuando voy acompañada Ya lo sabéis Y luego también Obviamente vengo más cómoda Cuando alguien me ayuda a traerlo todo Me he salido Porque Pau está en una reunión Ahí dentro Así que me he salido aquí A hacer un pequeño update Voy a coger la mochila Voy a coger también un par de bolsas Voy a hacer la lista de la compra Y la iba a hacer con vosotros En plan revisando Qué es lo que me falta Qué es lo que no Pero ya que no puedo hablar ahí dentro Pues lo vais a ver ahora en imágenes Y ya está Decidme si os gustan los blogs Porque yo me doy cuenta Que en mi blog Yo pongo como muchas partes Con música, ¿no? Está feo que lo diga yo Pero a mí me gustan los míos Porque creo que cuentan la historia Como más, ¿no? Como que todo lo que va pasando No solo hablado Sino que enseño Pero por otra parte Digo, si todo el mundo Lo hace de otra manera Pues igual es que a la gente Le gusta de otra manera Ya os digo que he pasado una semanilla Que me ha costado grabar Sobre todo desde que volvimos del camping Como que he estado un poco más De capa caída Me gustaría saber qué es lo que opináis vosotros Aunque luego en los comentarios Me decís que os encantan los vídeos y todo Pero aún así, bueno Creo que no está de más preguntar Y ya está Que voy a beberme esto Voy a coger las cosas Preparar la lista Y nos vamos a la compra Vale, he conseguido salir De casa Y así que me veis tan equipada Con mochila delante Y mochila detrás Que el que me vea Se pensará que tengo algún tipo de tara O algún tipo de, no sé De problema Porque no sé dónde voy Con tantas mochilas Básicamente esta la he cogido Por poder soltar la cámara Porque así grabo más cómoda En plan, no tengo que estar Abriendo la mochila de atrás Es como que la suelto aquí De hecho la llevo abierta El caso es que también me oiréis peor Porque he quitado el micrófono Para ir más ligera Y nada, he cogido todo Aparentemente Hasta que he salido He visto el suelo mojado Y he pensado Te vas a mojar el pelo Recién lavado Que esa es otra Un día lloviendo Solo un tipo de persona Se lava el pelo Y es esa que tiene el pelo Muy asqueroso Y encima De salir a la calle Tiene que grabarse Así que por eso me lo he lavado Ahora nos vemos entre ellos Me esperan 25 minutitos de camino Me encanta mojar cosas Las chips Los fruités Y todo en salsa Y aquí tienen de coliflor Ranch vegano Búfalos espacantes Este con espinacas Ahí abajo uno Chachiqui con aguacate Qué raro De chocolate Este de pepinillo Este también con tabulé Estilo tabulé Y este es el famoso Sprinkles De este que le echamos Nosotros a la ensalada Everything but the bag Lo tienen también En un dip De tipo yogur Ya he salido de la compra Mirad cómo voy Con esta super bolsa Que me pesa muchísimo Y la mochila llena Parece que más gente Ha decidido ir a la compra A la misma hora que yo Porque estaba el supermercado Lleno Y aparte de eso Es que me he cagado patas para abajo Os lo he grabado todo con el teléfono Y realmente es que he estado pendiente De coger mis cosas Guardar las distancias de seguridad Como no hacer el panoli Y también es que me da miedo Que me regañe Tres Hostia qué sucio Se la cae de un hombre a un hierro Y eso Iba a decir que me cago A las patas para abajo Pues esta es la segunda vez Que me cago a las patas para abajo Otra vez mañana Que no he grabado nada adentro Acabo de llegar a casa Y aparte de que me ha llovido Lo peor es que no se nota Porque antes ha lluvido seca Ahora es que se seca Finilla Y no sé Tengo el pelo churreando Pero lo tengo húmedo Me he abierto todo el camino para abajo Digo bueno venga Cojo un Uber 7 dólares de Uber Bajar media calle Porque ya había andado un rato Y yo te voy a pagar 7 dólares Digo bueno Ya que me he mojado Sigo andando Me doy la espalda O sea esta bolsa Que he echado Lo que menos pesaba aquí O sea Raquel se creía Mola de cargador Ha cogido todas las cosas La mochila La bolsa La bolsa Qué tal Qué tal voy a Mejor Lo tengo cogido aquí De la bolsa Bueno Voy a bajarlo todo Que tengo cosas congeladas Y ahora os enseño Lo que he comprado A ver Jake Vamos a poner esto aquí La tiene un pepín Esta es toda la compra Que he hecho en Trader Joe's Dos cartones de agua de coco Un cartón de leche de cáñamo Que la había probado alguna vez En Whole Foods Me gustó Pero no me compensaba Lo que costaba Por lo que era Y esta estaba bastante bien de precio Y se lo lleva el cáñamo Así que para probarla Tres limones Dos manzanas Esto que sabéis que siempre lo cojo ahí Aceite de aguacate Para cocinar Luego siempre que voy Me suelo traer algún botecito de estos Porque para tener de sobra en casa Porque si no Típico que llega el día En que no tiene Y tienes que ir a comprar Y ahí donde mejor están de precio Así que compro pimienta Sal Tomillos Luego vuelto a comprar Scrubs de tequiel Que llevo mucho tiempo sin comprarlo He comprado Comoditos cherry Arándanos Porque comemos todos los días Arándanos Huevos Estos son los Dateles que me gustan Los midjol Luego he cogido Almendra Así que las ponemos mucho En la ensalada En el azaíbol Últimamente me encanta Poner avellana Esto me gusta mucho Como postre O como cuando Tengo ganas de comerme Unas chuches Como el albaricoque Así seco Deshidratado Está buenísimo Estos son champiñones Farro Que le encanta a Pau Y lo ponemos mucho En ensaladas Y en bowls Esto es un mix de kale Esto es un mix De repollo Y zanahoria Que creo que me he equivocado ¿Traerá una bolsa de tres? Sí Sí Es el salad kit Me he equivocado Yo quería coger solo La mezcla de repollo Y zanahoria Y esto viene ya con la salsa Me he equivocado Y bolsa Del mismo estilo Cojo también este siempre Que trae kale Colet de Bruselas Brócoli Repollo de este Verde y morado Rojo Y me gusta mucho Esto tanto lo compro ahí Como lo compro en Whole Foods Donde me pille mejor Pan ezequiel Luego de queso He cogido esta vez Este de cabra Que tiene muy bueno ingrediente He cogido este trocito Y también he cogido Burrata Porque nos gusta mucho Tanto en ensalada Como en la pizza Pepino Semillas de cáñamo Que ya me estaba quedando sin El sweet potato este Que he comprado el japonés El bonito japonés He visto esto Que no lo había visto nunca Y es un mix Bueno Como unos polvos De jengibre Solo lleva el jengibre Y me parece muy bien Porque muchas veces Me da pereza Cocer o rallar Lo que sea El jengibre Así que aquí ya lo tengo hecho Cebollas Plátanos Solo he comprado dos tomates Porque para esta semana Nos va bien Y para la que viene Me acerco a Amazon Go Aquí he comprado pimientos Para hacer los rolls Esos de las ensaladas Ajo Y ya lo he enseñado todo Esto es todo lo que he comprado Si sigue lloviendo Definitivamente No voy a ir a Whole Foods Porque Bueno A Whole Foods no vendría tan cargada Y de hecho A Whole Foods iba a ir A por mi leche Porque la leche de avena de Paula La pedimos por Amazon Prime Mi leche La compro en Whole Foods O en el Amazon Go Pero como que me he comprado La de cáñamo Creo que con esa tengo Así que Una razón menos Por la que ir a Whole Foods No sé Si luego me apetece Y no está lloviendo Voy Y si no Pues ya iré Algún otro día De esta semana Que por cierto Esta semana Creo que voy a grabar Bastantes vlogs Así que estad atentos Al canal Y suscribíos Que por favor De verdad No sabéis lo importante Que es para mí Lo que me anima Sobre todo Cuando me dan Esas dudas existenciales De que Que hago con Youtube Me anima muchísimo Ves cuando El canal crece Y hay una respuesta A todo el esfuerzo Que yo pongo Y ya está Ahora voy a colocar Todo esto Voy a hacer de comer Que creo que voy a hacer Tenemos pizza Sobró bastante Así que he pensado Hacer una ensalada griega Y eso Y así se acaban Los restos de comida Las sobras de comida Y ya está Aparte de que Se acaba lo que ya tenemos Es que es muy rápido Y por cierto Hoy no me he maquillado Porque entre el calor Y todos los granitos Que no sé si a vosotros Están saliendo con la mascarilla Pero Tienen que ser de la mascarilla Porque yo casi nunca Tengo granos Solamente suelo tener Cuando me baja mi amiga Y no la tengo Así que Esto tiene que ser de la mascarilla Porque encima son todos Alrededor de la boca Y son de esos que duelen No me gusta nada Y encima eso Con la humedad de la lluvia El calor La caminata Que tenía que darme Para allá Y para volver Digo yo Paso de maquillarme Así que hoy Toca esta cara Mira Gigi ya está sentada En su sitio para comer Me parece que lo he puesto azul y rosa Pero no Han sido los primeros que coge Mira este es el plato Lo que os he dicho Pizza de anoche Esto es un falafel Que teníamos Teníamos dos Y a ver que gastarlo Y lo he puesto Y luego la ensalada griega Un poco tuneada Porque no lleva cebolla Porque a veces se repite ¿No? Y en vez de feta Le he puesto queso de cabra Y mira quien está deseando comer Gigi venga Abajo Acabamos de terminar de comer Y me voy a hacer un cafelito Probando la leche esta de cáñamo A ver que tal está Paso a comer un helado Yo no tenía muchas ganas Pero sí tengo ganas del café Porque me está dando un sueño Son las 3 de la tarde Me está dando un sueño increíble Digo me hago el café Y me pongo a editar un ratillo Pues mirad De pinta ni tan mal La leche ha hecho espumita y todo Vamos a ver que tal de sabor Un poco fuerte Sabe mucho, mucho, mucho A cáñamo O a cáñamo O realmente a mí Las semillas de cáñamo No me saben Pero Digamos que tienen un sabor muy fuerte Mirad Los granitos Madre mía Tío Me duelen Me duelen Me duelen Voy a ponerme a editar un rato Son las 7 de la tarde Y acabo de subir las persianas No porque me voy a estar a una siesta Sino porque me pasé a editar al sofá Y bajé las persianas Porque estoy Te prometo Me siento como Una vieja Porque ¿Sabéis cuando los abuelos Y los padres Dicen Me duele la cabeza Se da el nublado Eso soy yo ahora Está editando todo el vlog de hoy Ya lo tengo editado Dura 18 minutos Que en los últimos vídeos Me está diciendo que se quedan muy cortos Y eso es que yo siento Que no he parado de grabar en todo el día Pues solo tengo 18 minutos Mirad quién tengo aquí Catito Tío Hola Y nada Pausa ha ido corriendo Son las 7 menos 10 Se ha ido corriendo Literal A cortarse el pelo Porque la peluquería cierra a las 7 Y hemos dicho De ir a dar un paseo Con esta señorita de aquí Para que ella salga Porque esta mañana No ha salido Porque estaba lloviendo Y ya sabéis Los que seguís el canal Que odia la lluvia Que che como se apoya Pero tú no serás La más cómoda del planeta ¿No? No serás tú La más cómoda Y apoyada Y eso Vamos a ir a dar un paseo Y luego no sabemos Si hacemos algo Con Lidia y Jorge Yo no tengo nada de hambre Ni nada de sed Lo único que quiero Es salir Y que me dé el aire Así que Para empezar Vamos a irnos de paseo Y ya está Al final sí que hemos salido A dar el paseo Nos llamó Lidia Que iban a ir A un restaurante Con vista Que ya no lo había recomendado Sin ring ¿Qué? Este es su coche Ahí está el coche de ella Y estaba de casa Una hora y diez Y entonces yo le he dicho No sé por qué Pausa la peluquería No ha contestado el teléfono Y queríamos ir a dar un paseo Antes de hacer algo Y justo Nuestro paseo suele ser El que visteis De una hora Y hemos visto Que el restaurante este Estaba a una hora y diez Y lo hemos hecho en una hora Y mirad Aquí está el cartelito Ya del restaurante Acabamos de llegar Y ya están ellos aquí Voy a ponerme la mascarilla Y mirad que vista más bonita Este es el patio Con las vistas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!